Uno de los mayores placeres de este mundo es juntar la naranja con el chocolate. Si lo acompañas con la suavidad de un bizcocho, puedes tocar el cielo con las dos manos. ¿Quieres que te cuente cómo lo preparamos? Vimos este delicioso bizcocho de naranja en el canal de nuestra amiga Cocina a Buenas Horas. Pasad por su canal porque prepara unos platos deliciosos y tiene un montón de ideas además. Os dejo el enlace abajo. Hemos hecho nuestra versión añadiendo chocolate y frutos secos. Os dejo los ingredientes en español y en inglés, a ver qué os parece. Y vamos a comenzar cascando tres huevos en un bol grande. Vaciamos el yogur en un cuenco y aprovechamos el recipiente de yogur para medir el azúcar, que son dos vasos. Uno y dos. Y batimos los huevos y el azúcar con unas varillas manuales, hasta que tenga una textura homogénea. Añades el aceite, la cantidad de un yogur y el propio yogur. En este caso lo hemos elegido de limón. Y vamos a batirlo todo para que se mezcle bien. Raya la cáscara de un limón. Y de una naranja dentro del bol. Removemos de nuevo. Y añade una cucharadita de esencia de vainilla, que le dará un sabor y un olor increíble. Y vamos con la harina. Contamos tres vasos de harina. Uno, dos y tres. Y lo vamos a tamizar sobre la masa, con la ayuda de un colador. Y mezclamos de nuevo. Como veis, hoy vamos a echar brazo. Tamizamos la levadura también. Me voy notando por momentos cada vez más fuerte. Y os presentamos a las protagonistas de la receta. Las naranjas de Rosario y Antonio. Dudús, ¿cómo son estas naranjicas? Estás que rica la receta esta. Con las naranjicas de la huerta de Murcia. Olé, achá, qué rico. Fijaos qué de zumo sale de media naranja. Son enormes. Abulta más que mi mano. Están dulces con un punto ácido. Están riquísimas. Son una pasada. Añadimos unas nueces ya picadas. Y el chocolate troceado. Este es al 85% de cacao. Mezclas todo muy bien, que esté bien repartido. Unta un molde con un trozo de mantequilla. Y ponemos dentro la masa, que quede bien repartida. Y ahora os voy a dar un truco de Miguelito. Súper trucazo. Se trata de poner una capita de azúcar por encima. Para que se hornee y cree costra. Luego estará riquísimo esa parte de arriba crujiente. Lo metemos en el horno a 180 grados durante 40 minutos con calor por arriba y por abajo. El tiempo depende del horno. Así que echa un ojo de vez en cuando para que quede doradito y no se queme. Lo sacas, dejas que repose, desmoldas y vamos a cortar. Porque esto huele impresionante. Puedes poner ralladura de naranja por encima para decorar. ¡Oh, oh! Por favor, qué ternura. Mirad cómo ha quedado de esponjoso. Es delicioso el toque de la naranja dulce y ácido con el amargor del chocolate. Los frutos secos crujientes y el bizcocho tan blandito que encima todavía está calentito. Hasta luego. Nos vamos a merendar ya mismo. Dedito para arriba. Si te entraron ganas de comer bizcocho, a disfrutar. Y hasta la próxima.